Y nos vamos con una caja de sorpresas que se llama Pocas Nueces. Organizar y mantener una agenda de trabajo prácticamente no tiene contras. Nos permite estar al tanto de todas las actividades pendientes, del orden en el que debemos ejecutar tareas y también alberga nuestros contactos, los datos y detalles de interés e incluso algunas cosas más. ¿Y vos? ¿Vos cómo te vas a organizar el año que viene? Llevar una agenda laboral es imprescindible para los puestos de trabajo o bien para las personas multifacéticas, proactivas y que realizan múltiples acciones casi simultáneas, como vos. Este año sí, este año me voy a liberar. Este año no me agarran más. Este año a mí no me van a agarrar. Este año, este año sí, este año me voy a liberar. Este año voy a cortar con las reglas. Voy a buscarle la vuelta. Me voy a organizar mucho mejor. Voy a trazar un lineamiento concreto. Voy a mirar un poco más en mi interior. Voy a trazar objetivos a corto plazo. A tener un eje. A saber desdoblarme. Voy a reclamar libertad. Voy a reclamar derechos. A reclamar los gastos comunes. A reclamar un penal que no fue. A reclamar cuando demora la pisa. Voy a reclamar igualdad. Pero en otros momentos también voy a reclamar desigualdad. Es que los extremos no son buenos. Este año voy a hacer ejercicio. Voy a hacer gimnasia. Hacer flexiones. Y voy a hacer también una mesa con un palet. Voy a exigir velocidad de navegación. Exigir boleta de compra. Exigir un mate. Exigir hablar con el encargado. Exigir también ser el encargado. Voy a redoblar esfuerzos. Voy a verme a mí como una inversión. Voy a tomar buenas decisiones para poder invertirme bien. Voy a doblar la apuesta. Me voy a adaptar a las normas competitivas. Voy a capitalizar. Porque ahora no estoy capitalizando. Pero el año que viene, ¿sabés cómo voy a capitalizar? Voy a capitalizar como loco. Voy a capitalizar todo eso que hay en mi interior. Me voy a convertir en un sujeto que tenga capacidad de pagar sus deudas. Voy a demostrar que tengo un sueldo como para poder contraer esas deudas. Voy a tener mi propio emprendimiento. Mi propia empresa. Voy a apuntar a más. No voy a depender de nadie. Voy a invertir en mi futuro. Voy a mirar hacia adelante y así podré tener mis propias alas para volar como un pájaro libre que se lanza hacia el cielo y busca su libertad en cada nuevo amanecer. Este año, sí. Este año no me van a agarrar. Dale. Animate. Animate a ser proactivo, disciplinado y productivo. Liberate para seguir adaptándote. Mejor reflexionando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!